Hola fanáticos del básquetbol, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Y si han visto las últimas 5 o 6 temporadas de la NBA, es muy probable que hayan visto a jugador. Tal vez no se sepan su nombre o cuántos años ha jugado en la NBA, y lo más probable es que tampoco sepan que hace varios años una lesión casi acaba con su carrera. Y el trayecto para recuperarse y volverse campeón de la NBA no fue nada fácil. Él es Sean Livingstone. Desde joven, Livingstone enseñó gran promesa como jugador, y acabando la preparatoria en donde fue campeón estatal, decidió no ir a la Universidad de Duke, y en vez de eso decidió declararse para el draft de la NBA con tan solo 18 años de edad. Y fue el cuarto seleccionado del draft del 2004 por los Los Angeles Clippers. La carrera de Livingstone empezó bastante bien durante sus primeros 3 años con el equipo, jugando muchos minutos por partido y siendo parte fundamental del éxito del equipo viniendo desde la banca. En su tercer año, apenas teniendo 21 años de edad, está promediando casi 9 puntos por partido y 5 asistencias. Sin embargo, en este mismo año, una terrible lesión le cambió su vida. Lamentablemente, por restricciones de YouTube, no les puedo mostrar el video completo que muestra la lesión de Sean Livingstone. En esta horrible caída, Livingstone se dislocó la rótula de la rodilla y también se rompió los ligamentos anterior y posterior de la rodilla, acabando con su temporada y también se perdería lo que fuera la siguiente temporada. Los doctores le dijeron que su carrera como basquetbolista profesional estaba en duda, y que las posibilidades de regresar a jugar eran muy bajas. Después de esta horrible lesión, los Clippers decidieron no renovarle el contrato, temiendo que Livingstone no regresaría al mismo nivel y tuvo que ir a buscar un nuevo equipo. Es aquí donde Livingstone pasó varios años de decepciones y frustración, ya que después de jugar con los Clippers y de estar sin jugar más de un año recuperándose de su lesión, ningún equipo le dio confianza y oportunidad de probar que todavía tenía mucho que dar. Del 2008 al 2014, Livingstone jugó para 7 equipos diferentes. Livingstone durante este periodo jugó para el Heat, Oklahoma City, Washington, Charlotte, Milwaukee, Washington nuevamente, Cleveland y finalmente los Brooklyn Nets, donde finalmente recibió la oportunidad de jugar más minutos y fue factor en una buena temporada de este equipo y una muy buena temporada personalmente para él. Después de esta muy buena temporada con los Brooklyn Nets, nuevamente se volvió agente libre. Pero en esta ocasión recibió una gran oportunidad con un excelente equipo, los Golden State Warriors. Después de más de 12 años de carrera con muchos altibajos, la recompensa finalmente llegó para Livingstone. En esos 5 años con los Golden State Warriors llegó a 5 finales de la NBA, en donde consiguió el título de la NBA en 3 ocasiones. Livingstone fue parte fundamental del éxito de los Warriors durante estos 5 años, siendo un gran jugador defensivo, un gran pasador y teniendo un tiro de media distancia fenomenal. Después de la derrota en las finales en el 2019 en contra de los Toronto Raptors, Sean Livingstone decidió retirarse. Livingstone nos mostró que en la vida siempre hay obstáculos, como fue su terrible lesión, de los que muchos nunca se hubieran recuperado. Pero con perseverancia, esfuerzo y buena actitud, esos obstáculos se pudieron superar. Y ahora puedes celebrar muy felizmente esos 3 anillos que tiene en su mano. Fanáticos del básquetbol, espero les haya gustado mucho este video. Por favor denle like a este video, suscríbanse. Voy a estar subiendo videos dos veces a la semana, cada lunes y jueves. Entonces estén muy pendientes, pongan sus notificaciones, para siempre estar atentos a las nuevas novedades aquí en Tiro de 3. Muchas gracias, que tengan un buen día. ¡Gracias!